¡Buenas! Hoy vamos a realizar mate, versión uruguaya. El primer paso va a ser hervir agua. Nuestro segundo paso será poner el agua herviendo en un termo. La cantidad de agua que vaya a hervir dependerá de la capacidad del termo. Mi termo en este caso tiene aproximadamente un litro y medio de agua. Dejar destapado nuestro termo aproximadamente por 5 minutos, ya que no es muy bueno digerir agua tan caliente. Añadir 3 cuartas partes de yerba mate a nuestro recipiente. Esto va a depender de la capacidad por supuesto que tenga vuestro recipiente. Para mi, en este caso, con 2 cucharadas bastante colmadas me va perfecto. Tapar la boca de nuestro mate con la palma de la mano e inclinarlo aproximadamente unos 45 grados para lograr un pequeño huequecito. Luego lo que vamos a hacer es agregarle en nuestro huequecito agua tibia. No se olviden de que no pueden agregar agua hirviendo, sino lo que haríamos sería quemar la yerba mate. Una vez que le agregamos el agua, lo que vamos a hacer es esperar que la propia yerba la absorba. El siguiente paso será agarrar nuestra bombilla, tapar la boquilla de la bombilla con nuestro dedo pulgar y introducirla hasta tocar el fondo del mate por supuesto. ¿Ven que todavía quedó mucha yerba seca? Pues ahora lo que vamos a hacer es agregarle un poquitito más de agua, pero en este caso podemos utilizar la del propio mate. Una vez que nuestra yerba ya esté mojada, ya podemos comenzar a cebar. Esto quiere decir agregar agua. Recuerden que el mate no es como el té. O sea, lo que vamos a hacer es agregar agua, tomar, agregar otra vez agua, tomar, agregar otra vez agua y tomar. Así hasta que la yerba pierda gusto o que directamente nos quedemos sin agua en el externo. Y listo, ¿vieron que fácil? Espero que lo hagan, que me digan y me dejen comentarios. Síganme por mi página web y por mis redes sociales, que se los dejo en la cajita de información. Hasta un nuevo vídeo. ¡Adiós!